El partido de la ciudad de México como México va a llegar a hacer las mujeres Porque una niña, incluso mi mamá no le gustaba que jugara futbol porque pues niños el ambiente muchas cosas. Desde que me acuerdo yo creo 7 o 8 años empecé a jugar Jugaba en la calle no no había ligas formativas no había nada, mucho menos para fútbol femenil, nada entonces me tocaba jugar con niños en un espacio de tierra con piedras en portería Ellas son integrantes de la selección femenil mexicana que participó en la Copa Mundial de Fútbol de Calle 2016 en Glasgow, Escocia donde consiguieron el campeonato del certamen Se trata del cuarto título que obtienen para México Esto a pesar de que ninguna jugadora repite su participación en los torneos Yo creo que pues que somos una familia que estuvimos siempre como muy compactas como siempre si va una para un lado vamos todas siempre siempre platicábamos siempre había como esa unión y siempre platicábamos las cosas dentro de la cancha éramos, no éramos cuatro éramos uno solo Es un fútbol social la variedad del fútbol es una cancha pequeña con barda perimetral el deporte o la disciplina es street soccer fútbol callejero la cascarita que jugamos todos de niños pero con cierta reglamentación y lo importante de esto es que es un fútbol social un fútbol en donde damos oportunidad a los jóvenes en situación vulnerable jóvenes que han estado en recuperación de drogas de alcohol que han vivido situaciones complicadas como todo nosotros un poquito de carencias de violencia por la zona por el lugar donde estaba ubicada pero yo creo que siempre dando como ese pasito como si de repente te faltaba algo pues pues lo compensabas con otra cosa y siempre no sé jugar en la calle aunque a veces era un poco inseguro pero era lo más lo más divertido pues al principio fue complicado yo empecé con puros niños creo que la mayoría de mis amigas empezamos así no había fútbol de niñas siempre era con niños y a mí me tocó esa parte pero pues ya con los años se fue abriendo un poquito más el panorama y ahorita hay muchos equipos de niñas lo que es muy bueno para Michoacán luego de dominar el balón su siguiente batalla es la conquista de su vida yo creo que las aspiraciones que teníamos un poquito bajas los objetivos y nuestras metas no las teníamos muy claras en el en el transcurso de estuvimos tres semanas en el sedo tuvimos algunos cursos y en esos cursos veíamos cosas para superarnos yo creo que ahorita tengo ya metas quiero terminar una carrera quiero terminar mi carrera este quiero seguir trabajando yo trabajo soy empleada de gobierno pues no no terminé mi carrera tengo la carrera tronca pero pues tengo tengo planes ahorita de seguir estudiando me gustaría psicología ya sea psicología en el deporte o psicología social contentísima estaba muy feliz este seguía todos los partidos allá me mandaba mensajes me decía que me quería que me admiraba que pues totalmente no diferente a lo que normalmente estaba acostumbrada cuando era chica ya cambia cambia como esta perspectiva de no solo de mi mamá también este mi papá también los dos siempre me han apoyado y ahorita pues como ya campeonas del mundo y todo mundo así como y ellos también ahí apoyándome con todo que son que no 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 yo creí que